¡Entra! ¡Cuartes Palmas también para Jordan, hermano! ¡Cuartes Palmas! ¡Bénice! ¡Ya va, se me quedó pegada esa canción! Ahora sí quiero llamar a... ¡A Dúa! ¡Cuartes Palmas para Dúa, gente! ¡Ahí está! ¡Contra Cabanilla! ¡Gío! ¡Oh! ¡Joder! ¡Con la mano más arriba! ¡Eh! ¡Con la mano más arriba! ¡Uy! ¡Con la mano más arriba! ¡Tres, dos, uno! Pero sabes que mi hermano yo ya me ofrecí a ti Porque sabes que te ganó claro soy mejor en ti Pero sabes que mi hermano cayó con mucho mi trazo Que te gané, hermano, pero es mi oportunidad Tú no me hagas así, hermano, porque no eres rapeo En la competencia negra tú siempre has estado en fe Sobre el tiempo me haces arrapeo Que me traigan alcohólico y no a su llavero Su llavero, hermano, pero tú no haces nada Critica mi talento, el tuyo es una huevada Pero sabes que te mando clara hasta el atardecer Critica algo cuando al día lo llegues tú a hacer Si yo tengo más talento, me dicen una huevada Yo talento, me concreto puta y tú no tienes nada Te miro a ti y eres vacío por dentro Juego de rapeos y este es un experimento Experimento, pero sabes que la rima soy certero Experimento, me cuentes de más claro que el doctor quiero Porque mi hermano cada vez que este es un mal parido Yo soy un experimento y dudo de mal fallido Yo soy la matí y quiero que sea así, es obvio Lo siento, pierde rata en el laboratorio Y es la que es un integrante Vente roto por atrás y roto por delante Roto por atrás, claro, es roto por delante Pero te voy a explicar y no seas atornante Pero sabes que mi hermano te incomodo Roto por detrás, claro que si así, claro, te han roto todo Te voy a explicar, te voy a explicar en cruzas Yo no te voy a explicar nada, te voy a explicar las cosas Te respondo en el momento, quento tus pies al negro Porque yo tengo talento Tienes talento, hermano, estás sobrevalorado Y tú un alento contra mí te has achingado Porque sabes que mi hermano cada rima en la quibilla Me vas a ganar el día que no sueltes, muletilla Tanto pa' ganarme siempre la acción inercia Yo te gano a ti, por delante y de reversa Si tú soy pequeño, lo dices de inercia Claro, soy pequeño, pero te tengo más fuerza ¡Tiempo! ¡Fuerte palo, gente! ¡Fuerte palo, fuerte palo! Ahora sí Segundo vuelta Con temática Con temática ¡Cachudo! ¡Borracho! ¡Borracho! La temática No, no nos acordamos a nadie que está gritando de hace rato ¡Cachudo! 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 ¡Nada! Sino que de la nada salió así la temática ¡Borracho! ¡Cachudo! ¡En serio! ¿Ah? ¡La cagada! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me lo compré! ¡No me lo compré! ¡No me lo compré! ¡Cachudo! ¡Venga! ¡Cachudo! ¡Venga! Con la mano más arriba 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 Gritan dos, tres, dos, uno Él está borracho pero no tiene ni idea Que tú estando borracho a la gente lo marea Un día llegó a su casa recontra borracho Le dio su vieja y lo agarró al bocacho Yo estoy cagando hermano, sabés que cuentas ya es un juegada Con improvisación, eres claro, una cagada Pero sabes que mi hermana está la rica en la cagada Su plaza le terminó y se preamó toda la madrugada ¿Qué pasa, grande? Tremenda porquería Así piensas que la batalla es mía Los siete hermanos del entregado hoy día Y se borracha con cebada a pasarle dos días Yo estoy borracho con agua, claro que es diferente Yo te explico, hermano, claro, ofrece a toda la gente ¿Qué pasa, grande, hermano? La rima me saca fea Si piensas que es un premio, claro, es un vaso de llena Yo estoy borracho porque tengo un buen dinero Porque yo estoy un borracho, mi hermano, borracho también Yo estoy un borracho, borracho, ni papel Porque mando a gente, ay, no me importa el quién No me importa el quién, pero no puedo necesitarlo Tranquilo, me pilo, yo estoy dando la rima cada vez Yo estoy dando la rima cada vez, porque esto me pilo Hermano, pero saben que la rima se destraba Están borrachas como aro, más sube agua Después la rima que me detomina Más que me termina, tomando a mí Quieren lo mando, corriendo, me vuelves de tanto Tranquilo que toda la gente levanta la mano Después los peruanos se quieren tener Estoy una palita y se abre el tiempo y cagándome de risa Quiero como me llaman, no puedo necesitarlo Mi rima se quiere descanso No valgo la rima que suena, no puede ser, hermano Para mí tú eres un parecido, no soy más amplio, hermano La rima se espanca Hace el doble tempo Sácalo de la pica de la garganta La que me iba preparada Quería que alguien responda O pero voy la pica Hoy te veo toda una tonda No te respondí, my friend Te respondo cuando quiero Porque siempre soy el king Eres el king, hermano Pero sabes que ya fue mi estresa Tú eres el king, hermano Tú eres mi princesa Y dices que mi hermano vea improvisación Saca tu anaconda Te tomaste contra el chain-law Contra el chain-law Lo siento que se complica mal princesa Pero me llevo a mi coronita Quédate, borracho Lo siento, te gané Porque por el tiempo yo soy macho Tiempo Fuerte palmas, fuerte palmas Somos los borrachos Tú también Que vivan los borrachos Conteo Jurado Tres Dos Uno Cabalí Fuerte palmas también para toda la gente Ahora sí, gente Tenemos la presentación de un gran amigo Que es Gunther Medina, hermano Fuerte palmas para Gunther, hermano Fuerte palmas Las palmas, gente Allá atrás, adelante Todos, hermano Chichín Nos querían que todos apoyen al talento Hermanos reaccionando Ahora sí Ahora sí, nos vemos con Gunther Fuerte palmas